Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el mal. Mientras hablaba de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos se desconcertaron y llenos del temor querían ver un fantasma. Pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miré mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convenzase, un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que hoy tengo yo. Él les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y serían atónicos, les dijo, ¿Tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salvos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras y les dijo, Está escrito que el Mesías tenía que padecer y habría de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se habría de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos da la primera aparición de Jesús, se resucitaba a sus apóstoles, a los discípulos que estaban reunidos en Jerusalén, como nos va narrando el Evangelio de San Juan en el capítulo 6, versículos de 1 a 15 que hemos acabado de escuchar. Pero anteriormente a esto, la Sagrada Escritura nos va narrando las apariciones que el Señor se dio también a María Magdalena. Nos menciona que el Señor se había parecido inclusive a Pedro, y también con atención hemos seguido que los discípulos de Maús no lo reconocieron cuando caminaba con ellos, y solamente en la aparición del pan son capaces de reconocer al Señor y Maestro. Diríamos nosotros, estaba caldeado ese corazón, porque habían escuchado la palabra del Señor, e inclusive los discípulos van a decir, ¿cómo harían nuestros corazones cuando Él nos hablaba? Y lo reconocen en la aparición del pan. En el Evangelio de hoy, los apóstoles ven a Jesús y no lo reconocen. Sin embargo, se abre su entendimiento cuando comparten el pan asado como nos va describiendo la palabra, y cuando lo escuchan con atención, que todo se había cumplido cuando había sido previsto en la Escritura. Como que nos dice hoy también a nosotros la palabra del Señor, nuestro corazón tiene que arder cuando escuchamos la palabra de Dios, pero sobre todo cuando Jesús se manifiesta sobre el altar, cuando se hace presente, cuando se hace visible, cuando somos capaces de entender que Él se nos da a nosotros en el pan de la vida. Y nuestro corazón tiene que caldearse, tiene que arder, tiene que motivarse a contemplarlo, a amarlo, a desearlo, a necesitarlo, así como los apóstoles. Caso contrario, vamos a vivir la experiencia de ellos, no lo reconocemos, pese a que escuchamos su palabra, pese a que se queda con nosotros sobre el altar. Jesús se va manifestando de manera inmensa a los apóstoles, y ellos se van convenciendo de la resurrección, cuando el Señor simplemente realiza signos visibles, que son capaces de entender y hacerlo, pues a Él, visible ante ellos, ante sus ojos. Recuerden lo que nos dice la palabra de Dios, los signos tienen que ser sensibles, tienen que ser captados por los sentidos para que tenga ese valor de signo. Caso contrario, no lo vi, pero ya no, nosotros muchas veces queremos ver para creer, pero teníamos que cambiar esa emoción, nosotros tenemos que ser capaces de creer, para poder ver y contemplar, caso contrario, no. Y el cristiano tiene que caracterizarse por esto, tiene que creer plenamente, para poder verle al Señor, caso contrario, no. En la primera aparición a los apóstoles y discípulos de los unidos en Jerusalén, como se nos da hoy en el Evangelio, vemos como Jesús procura hacerse entender, procura simplemente hacerse ver, quieren convencer a los suyos que Él está resucitado, que no es un fantasma, y por eso les va a decir a ellos, ¡Tóquenme! ¡Tóquenme! La necesidad de volverse a Dios, para el perdón de los pecados, debe predicarse a todas las naciones, nos lo dice el Señor, pero para que podamos entender y poder orar, el mismo Jesús les pide a ellos una prueba adicional, les pide algo de comer, y comen, como para decir aquí estoy con ustedes, y lo que hago con ustedes, también hagan lo que ustedes con los demás, y luego les va recordando lo que les había anunciado, todo lo que iba a suceder, y que estaba sucediendo, y que se dio, y como se cumplieron las Escrituras, bien pudiéramos nosotros decir hoy, miedo, sorpresa, y alegría, hasta el fin, por esa situación les pasa a los apóstoles, según el texto evangélico de Lucas, las que hemos seguido con atención, no podían creer, nos dice la palabra de Dios, que Jesús se había hecho presente, o era una imaginación de ellos, o lo que veían era un fantasma, pensaban, la alegría de ver, palpar sus manos y sus pies, impendían su fe, era una maravillosa ilusión, lo creían ellos así, pero Jesús simplemente, les quiere hacer entender que está presente, que no es una ilusión, que no es algo que ellos están imaginando, que es algo real, y por eso fue necesario que se abriera el entender, para captar lo que estaba sucediendo, lo que ellos habían anunciado, para llegar a la fe, para saber entonces, dar testimonio de lo que habían vivido, y de lo que estaban contemplando, así se logra pasar del signo, a lo que significaba, de la evidencia sensible a la fe, que es ante todo un misterio, pero que es lo que nos va fortaleciendo a nosotros, que es lo que nos anima también a creer a nosotros, y la palabra del Señor, pues va poniendo algunos signos, que van fortaleciendo nuestra fe, y lo que no es el testimonio de los apóstoles, los apóstoles se juegan en su vida, y la pierden por depender a resurrección, ante los testigos de la crucifixión, de la muerte del Señor, y de ello, proclaman con valentía, ya no tienen miedo, porque han contemplado el resucitado, y eso les anima, así como a Pedro, como hemos escuchado en la primera lectura, les anima a dar testimonio, de lo que ellos han visto, han vivido, han experimentado, y de eso hablan, por eso los cristianos, tenemos que caracterizarnos por eso, lo que vivimos diariamente, nuestro encuentro con el Señor de la vida, eso tenemos que comunicar, lo que nosotros hemos vivido, eso tenemos que transmitir, y lo segundo, sentir al hermano, es decir, cuando compartimos lo que somos y lo que tenemos, como nos va describiendo la primera lectura, como nos va describiendo el Evangelio de Lucas, a partir del pan, lo reconocieron los discípulos de Maús, a partir del pescado, cuando se comparte, entonces lo ven los apóstoles al Señor, como quien nos dice, si quieres verle al Señor, tienes que ser capaz de compartir lo que eres, y lo que tienes, con quien lo posee, y se unen dos cosas, ahí es cuando somos capaces de ver, y de contemplar, para hablar, y esto queridos hermanos, hace vida la fe, como nos va indicando la segunda lectura, que hemos seguido con atención, guardando sus mandamientos, así es como llegamos a conocerlo, afirma San Juan, la fe se fortalece viviendo, de acuerdo con lo que ella nos pide, es decir, siendo coherentes, porque es fácil hablar de la palabra de Dios, hay muchos predicadores, que se saben demasiado la Escritura, pero cuando les toca dar testimonio, de la caridad y la misericordia, como que retroceden, como que no son capaces, de oír la fe, con las obras, uno puede hablar maravillosamente, del Señor, puede ser elocuente su discurso, cuando habla de Jesús, pero cuando le toca dar testimonio, y vivirlo, como que simplemente retroceden, San Francisco tiene una frase muy bonita, solo cuando nos falta el testimonio de vida, solamente allí, tendremos que utilizar las palabras, es como si dijéramos, nosotros tenemos que demostrar nuestra fe, hacer presente la fe, viviéndola, siendo capaces de compartir la caridad y la misericordia, siendo capaces de acercarnos al hermano con ternura, siendo capaces de asistirnos en su necesidad, y solamente allí se entiende, lo que significa creer, para ver, caso contrario no, y eso es tener fe en el resucitado, cuando nos vamos familiarizando con su abgelio, cuando acomodamos nuestra vida, a la vida del Señor, cuando mantenemos la confianza en el Señor Jesús, que sigue presente en nuestra historia, por eso la palabra del Señor, simplemente nos pide algo, por boca del apóstol Pedro, y a quienes les escucha, ¿qué les dice? Arrepiéntanse, y conviértanse, es el único presupuesto, que nos pide la palabra de Dios, en el día de hoy, arrepentirnos de nuestros pecados, y convertirnos al Señor, esa es la alegría, que nunca colpa lo que uno busca, cuando se salsa con el Señor resucitado, muchas veces nosotros vamos detrás de las alegrías efímeras, queremos buscar alegría en aquello que pasa y se pierde, pero no lo buscamos en el Señor resucitado, no lo buscamos en el Señor que nos da la vida, de allí que la lectura de los hechos de los apóstoles, en el capítulo 3, versículos 3 al 19, 3 al 19, en ese discurso que hace Pedro, ¿qué les dice? Simplemente les dice pues, yo sé que ustedes obraron por ignorancia, obraron, pero lo más importante es que ustedes, se arrepientan y se conviertan, para que Dios les perdone de sus pecados, y se vuelvan a Él, es lo único que nos pide, la única condición que hoy el Señor pide, a los suyos, es arrepentirse, y volverse a Dios, hoy estamos pasando una situación muy difícil, con esta pandemia, muchas veces nosotros decimos, tanto que le pedimos al Señor, y no hace eco de nuestras palabras, pero tendríamos que preguntarnos, si estamos siendo coherentes, con lo que pedimos en nuestra oración, y con lo que vivimos a diario, porque es fácil pedir, pero que difícil que es vivir, y hoy la palabra del Señor, nos exhorta a ser coherentes, entre lo que pedimos y entre lo que hacemos, para que entendamos entonces, lo que significa arrepentirse, y volverse a Dios, volverse a Dios, significa querido hermano, una confesión, que transforme también nuestra vida, que no nos haga volver a lo mismo, sino que transformados, por la gracia del Señor, seamos testigos, creídos, verdaderos, de lo que Dios pide y da, ese es el propósito de enmienda, que muchas veces también nosotros lo hacemos, cuando nos confesamos, pero que no tiene que quedarse, en un solo propósito, lo que tiene es que una radicalidad de cambio, si queremos que Dios nos bendiga, también nosotros pongamos nuestra parte, si queremos que esta pandemia desaparezca, volvámonos a Dios de corazón, arrepentidos sinceramente, para que si hoy, viendo nuestro corazón dolido y arrepentido, ponga su mano poderosa, y diga basta, pero mientras nosotros, no correspondamos a la misericordia, y la apertura de Dios, pues Él espera, espera, queridos hermanos, queridas hermanas, la palabra de Dios que proclamamos, el pan que compartimos, la paz que nos ofrece, y la visión que el Resucitado nos confía hoy, simplemente es una invitación a descubrir la presencia, en este escenáculo que es la iglesia, o en el escenáculo que es la familia, porque allí es donde comienza también, la conversión y el perdón, y ese es el gran menú de este domingo, al cual nos invita la palabra del Señor, nosotros, seguiremos proclamando la Escritura, y seguiremos alimentando nuestras dudas, pero tenemos que crear, tenemos que creer, y pasar de nuestras muchas dudas, a creer para contemplar, pidamos de hacer que en este domingo particularmente, nos conceder esta gracia, pasar de nuestras muchas dudas, de nuestras muchas incertidumbres, cuando muchas veces le decimos al Señor, es que no nos escucha, no hace eco de nuestras oraciones, pasemos de esa duda, y hagámoslo certeza, de que Dios lo que se pide con fe, y con devoción, lo hace, porque nos ama, eso es creer, eso es esperar, eso es tener fe, pero mientras antepongamos la duda, y el obstáculo, no se necesitará lo que nosotros pedimos, aprendamos a creer, aprendamos a amar, porque solamente el que ama cree, y el que cree da testimonio, y nosotros decimos amar a Dios, entonces damos testimonio de Dios, porque creemos en Él, y si creemos en Él, estemos confiados, de que todo lo que pidamos, en nuestra oración, el Padre de las misericordias, nos concederá, nos dará, recuerden, hay que saber creer, para ver.